Desarrolla incluso los alimentos, porque estos eran huevos, ¿no? Y los ha convertido en pollo, en pollo asado ¿Qué va? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, no, dímelo, dímelo qué haces Opción A, metir unos fucking barbies Opción B, acción masiva Opción C, no ser un fucking plebeyo No, 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 no Tomar acciones alineadas con lo que Dios, Jesucristo y el universo me dicta Es tan fácil que no tiene sentido hacerlo ya Con lo bonito que es disfrutar el proceso Pero, ¿quien está técnica de psicología? Ayunar debajo de mi casa, un café y un croissant, son 30 euros Bienvenido al segundo capítulo de la sexta de llados Antes de nada deciros que este vídeo puede tener altos niveles de desarrollo personal Sobre todo cuando salgáis del vídeo, no salgáis con la idea de que sois una puta mierda De que sois plebeyo, de que sois mirrorista O de que vibráis a una muy baja frecuencia No pasa absolutamente nada Que solo vas a experimentar esta magnífica frecuencia y desarrollo personal Pagándole 50 pavos o 300 eurillos de nada Hallados para que te enseñe a vivir Pues sí Pero bueno, si no los pagas, lo que te vas a perder es lo que vas a ver a continuación Este señor tiene ya pelos canosos en los huevos Entonces eso me asusta bastante porque esto no es un chaval Como el del siguiente vídeo que vamos a ver Sino que es un tío ya Este pavo ya tiene cara de haberse divorciado cuatro veces Entonces Esta historia, o sea, esta lección está guapísima Quita la lenteja y cambia el bimbo por la tortilla y el atún Ah, bueno, claro, estos son muchos de comer atún Quiero decir, el atún es un alimento indispensable O sea, ¿te guste o no? Hay más de uno que dice Joder, calcula tus putos macros O sea, aunque no te guste el atún Pues me jodo, tío Claro, hombre, una forma muy saludable de ver la alimentación Tenéis el coeficiente intelectual de un mono Ayer vi Godzilla vs Kong Kong tiene más coeficiente intelectual que vosotros Respecto a los macros Se me quemó un poco esto, tío Por grabaros ¿Tú te crees? Eso, tío Esto es una tortilla Esto es simple Joder Claro Lo del desarrollo personal Desarrolla incluso Los alimentos Porque estos Eran huevos ¿No? Y los ha convertido en pollo En pollo asado Fíjate Fíjate el desarrollo personal del huevo ¿Eh? Podemos hablar del desarrollo personal del huevo Que se ha convertido de huevo A pollo asado Increíble Con solo una cocción Simplemente por ver la masterclass De Yados Increíble El desarrollo personal del huevo Y por cierto La tontería esta De que estés contando macros Para todo Cuando a lo mejor Lo único que buscas es salud ¿Cuándo va a acabar? Porque este tío ya tiene pelocas No son huevos O sea, con 40 años Vas a estar contando macros ¿En serio? Brutal el desarrollo personal ¿Eh? Este si os acordáis En el último vídeo Era el que Se puso la que se avecina Mientras merendaba Obviamente la merienda Que le había hecho su mamá Y se ponía a decir Estoy viendo la que se avecina Me está bajando la puta vibración Es que estoy viendo Un puto viejo Una puta gorda Follando no sé qué Que es que me importa un cojón Este Este es Este es El mismo que se graba Meando Obviamente el desarrollo personal Para ello es grabarse Meando Mientras con la papada Se sujeta la ropa Para no manchársela ¿No? Estos son cosas Que hace Tampoco tanto Cuando yo tenía 16, 17 años Estos son cosas Que te grababas Y lo pasabas Por privado Por el grupo de tus colegas ¿No? Por el grupo de tus amigos Incluso Solo para verlo Una vez Por Instagram Pero no para subirlo a Instagram Esto no se subía antes A Instagram Claro Imagino que la mejor Acción que puedes tomar Ahora mismo Es grabarte Meando ¿No? Que se escuche más el meao Que tú Seguro que eso En lo que es Tu posición laboral El día de mañana ¿No? Porque este chaval Estará en bachillerato Como mucho Estoy tirando por lo alto Imagino que el día de mañana Cuando tenga que buscar un trabajo Y por lo que sea El jefe Le diga Voy a descubrir Un poquito más De este chaval Voy a poner Su nombre y apellido En Instagram Y le aparezca este vídeo Seguro que va a decir Este chaval Está ampliamente Cualificado Para entrar en mi empresa Tío Efectivamente ¿Tienes nepe? Mea Y grábate meando De nada me sirve Que tengas Mirad Da igual Mis queridos Hámsters Corporativos Espero que estéis Hoy muy bien Hoy creo Que es fiesta Para vosotros Que vuestro amo Os ha soltado La cadenita Entonces Que bien Les tiene ya Enseñado El hecho De intentar ofender Lo máximo posible En redes sociales Para llamar la atención Eso se lo tiene inculcado Otra cosa no Respeto Y un poquito De sentido De la dignidad No Pero el hecho De llamar la atención Ofendiendo Lo único que espero Es que aproveches Estos días Y no lo digo como algo malo En serio O sea Es simplemente La capacidad De llamar la atención Por muy mala que sea La razón Para llamar la atención No lo digo como algo bueno Ni malo Pero se nota Que ha hecho hincapié En que ofendan Para construirte a ti mismo Empiezas a construir Una persona De alto valor Que algún día Pueda ser una persona libre Que dejes de dar así Y es que es lo que te falta Querido hámster Te falta un propósito Te falta trabajar Con un propósito Y muchas veces Vas a notar Que estás Para hámster Tu puto cuerpo Si no eres capaz De ir un día a la semana A tu peluquero A prepararte tu barba Un peinado Un degradadito Que se te vea bien Que no des vergüenza Por la cara Y tu color Imagino que verte bien Es llevar esto O sea Quiero decir Verte bien Diciéndolo esto Y esto Y esto Es verte bien Vale Perfecto Tonia Te vas a acercar a una chica No me jodas O haz un trabajo Hueles mal Bueno Aunque me llevas lorzas Estás gordo Vas a desprender olores Sí No te ofendas Te digo la verdad La cara Te lo digo yo No, no, claro Cómo me voy a ofender ¿No? Cómo me voy a ofender De alguien que se deja 40 pavos mínimo En peluquero al mes Te cuesta casi más caro El peluquero Que la sala de llados Imagínate Imagínate lo ofendido que estoy Que te cuesta a ti más El peluquero Que pagarle a llados Mira Ve el corte de pelo Ve el corte de pelo Con rayita y todo Que me he hecho Aquí en la cejita y todo Pues me lo he cortado Yo esta mañana 50 euros me gasté En una buena máquina De cortarme el pelo Y lo he aprendido Claro Y no tengo que ir Dejándome en un año ¿Cuánto es? 50 por 12 600 pavos al año En peluquero Joder tío Qué buena inversión Igual que como la chica Del café Del último vídeo 5 euros por un café Es genial Es genial Tío 40 pavos O 50 pavos Al mes En peluquero Y en arreglarte la barba Para luego Subir vídeo a Instagram Y que no te conozca nadie Es una inversión Que te cagas O sea Se nota que ya O ha inculcado Valores financieros Muy férreos Mira ¿Quieres que te diga la verdad? ¿Qué hay detrás del Barbie? Pero eso es un título tío Porque pone Pero vamos a ver Mira ¿Quieres que te diga la verdad? ¿Qué hay detrás del Barbie? Lo de que inviertas más energía En hacer Barbie Que en corregir la palabra Barbie O en decir la palabra Barbie Increíble Ya lo venías viendo Oliendo Observando Algo hay La conexión O sea Es que lo ha dicho O sea Lo ha escrito de la peor forma posible Puede escribir Burpes Como se escribe Se dice en Barbie Pero en realidad Para escribirlo sería Barbie No Burpes Es que lo ha escrito de la peor forma posible tío O a lo mejor ha sido los subtítulos automáticos Pero se pueden corregir Es la clave La llave Con la inteligencia infinita Con tu Dios Vale Pero ¿Dónde está la puerta? Madre mía Esta peña está desvariando ya Esta peña está desvariando ya Wake up Wake up Wake up You're getting comfortable Esto sí me motiva Esto sí me motiva Esto sí mola tío Este no puede salud No puede saludar ya Wake up Estos vídeos sí molan coño De los Jimbrot Estos gritando en el coche La gente se quede en mis vídeos ¿No? Y es que soy un criminal Porque incito a los chavales A que no vayan de botellón Cuidado Es muy peligroso Incito a la gente A que no beba A que no fume A que no se muera Si sigues mis consejos Puedes llegar a tener dinero Ten mucho cuidado Si sigues mis consejos Puedes llegar a tener dinero ¿Cuánto? Ya Quiero decir Yo mi parte la he cumplido Yo te he dicho Que puedes llegar a tener dinero Pero vamos Eso es como si a mí me dices Que puedo llegar a tener dinero Porque trabajo en un cine Y limpiando la sala Me puedo encontrar Tres céntimos en un asiento La cámara del móvil Y el fondo del vídeo No denota una capacidad financiera Muy grande Socio Que me va a enseñar Es muy peligroso Puedes llegar a no tener cáncer Incluso Cuidado Me deberían de meter en la cáncer De lo peligroso que soy Y según la gente Todo lo que digo es mentira Los botellones no existen No existen Que van a existir Lo que yo veo los pies Hostia un puto bicho Te meto una hostia Que te empapelo Viernes me tira Una ilusión mía Tío yo no sé Si estoy en mar de la cabeza Que los porros Os han frito las neuronas Yo no sé qué pasa Pero es que la gente no ve Lo que ve con sus propios ojos El mundo es acojonante Brutal El desarrollo personal De este chico Brutal Yo a lo mejor Que noto un poco De bajo de vibración El trabajo que la noto Lo que hago Que va Que haces Que haces No no Dímelo Dímelo que haces Opción A Metir unos fucking barbies Opción B Acción masiva O sea Acción masiva ¿De qué? Pues sí Grabarte meando Grabarte meando Yo que sé tío En mi fucking mansión Grabarte meando Opción C No ser un fucking plebeyo No 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 Tomar acciones Alineada con Lo que Dios Jesucristo Y el universo Me dicta Yo digo Opción A Unos fucking barbies No no Darme crédito Darme crédito Darme crédito Lo dije Lo dije No me quiero echar Flora encima Pero lo dije Simplemente Soy vidente O sea Me lo dijo Dios Y el universo Jesucristo Está de mi lado Le ha faltado el fuck Pero bueno No ha estado mal Este video Hey chavales Uh este pavo Este pavo Este pavo Es Parece la casa de poltergeist Por Dios Ponle un cuadro A esa pared Ponle un cuadro A esa pared Toda la casa Pintada de blanco Y sin ningún Deco Sin ninguna Ninguna mierda De decoración Ponle algo A esa pared Por Dios Que miedo Inexistente Ponle muebles No necesito tele Le chupes Para un proyector Pero Sin tele Tampoco Porque No va a temarse Que chiste Chaval Voy a ver Que hace Fuck Me he dejado todo En yaos Fuck O sea Quiero decirte Iba a comprar muebles Iba a comprar una tele De hecho Iba a comprar ropa Bueno De hecho Iba a comprar comida Pero es que Tuve que invertir En yaos Porque Fuck Sacrificio Pero bueno Tengo tortilla Y atún Esto es la calle Pero bueno Voy a seguir aquí Dando leña Escuchando Dando leña a la pared Joder Que guay Que el desarrollo personal Me flipa Me flipa Al desarrollo personal Levántate a las 4 de la mañana A hacer burpees Claramente Eso no Este chaval No lo he hecho más De 17 años Te va a hacer dinero No te va a dar dinero ¿En serio? Levantarme a las 4 de la mañana A hacer burpees No me va a dar dinero ¿En serio? Tarde tío Ya lo he hecho hoy Pero te va a convertir En la persona Que puede hacer ese dinero Te va a generar el carácter Claro O sea Yo por ejemplo Que trabajo en un cine Y hay veces Como hoy Por ejemplo Que cierro A las 1 de la mañana Llego y entre que Me cambio Me meto en la cama Y tal Me dan casi las 2 de la mañana Levanto también a las 4 O sea Duermo 2 horas Porque claro Esta gente obviamente Dice que no necesita dormir 7, 8, 6 o 5 horas Para rendir ¿No? Simplemente tienes que levantar Y hacer deporte Te quiero decir Con 2 horas en el cuerpo También me tengo que levantar A las 4 a hacer bar Es una duda que tengo Porque a lo mejor Estoy haciendo yo aquí el tonto Durmiendo un mínimo De 6 horas Y no tiene nada que ver Con la sal Panda es retrasada ¿Eres un estafador Y no ganas 10 mil euros al mes? ¿Cómo que soy un estafador Y no ganas Ni mil euros? Si fuera un estafador Y no ganas Ni mil euros al mes No me podría permitir Primero de todo Alquilar un Audi Brother Que tú no te lo puedes permitir Y tener esta libertad Por favor ponerme en los comentarios Que para el próximo vídeo Haga un sit de ries Pierdes con esto Si me pone alguien En los comentarios Que el próximo vídeo Haga un sit de ries Pierdes con esto Bebo agua Intento no escupirla Si no, no lo hago Así que ya me podéis Estar comentando Que le de interacción al vídeo Claro, claro Gano tanto dinero Tantísimo dinero Que se escucha más al viento Que a mí Imagínate la pasta que tengo Con 18 años Que no puedo comprar Ni un micrófono Quiero decir Puedo alquilar un Audi Puedo, yo qué sé Comprar un hotel De cinco estrellas Pero por lo que sea Un micrófono A lo mejor Porque no puse bien La dirección de Amazon Lo tenía pedido Y no me llegó bien Pero por lo que sea Un micrófono No, no, no No he pensado No he pensado en el micrófono Que quieres que te diga Papá Las llaves del Audi Sí, ahora te las dejo Espera que deje de grabar Por favor Si a mí cuando me hablan Alumnos míos Es muy fácil Yo poner Pero qué alumnos, tío Pero qué alumnos Alguien a hacer 2.000, 3.000, 4.000 euros al mes En dos semanas Te puedo poner a hacerlo Pero qué sentido Pero a quién vas a poner tú A ganar 2.000, 3.000 o 4.000 euros al mes En dos semanas Pero a quién le vas a poner tú Por Dios Es tan fácil Que no tiene sentido hacerlo ya Con lo bonito que es disfrutar el proceso No te Pero y esta técnica de psicología Y esta técnica de psicología No la he visto Creo que nunca, eh O sea Te puedo hacer ganar 4.000 pavos al mes En dos semanas Pero no lo hago Porque cuanto más largo sea el proceso Más bonito, eh Y más disfruta del camino No porque no pueda hacerte ganar 4.000 euros Es porque para ti es mejor Disfrutar el camino Y que lo ganes dentro de, yo qué sé 45 meses Por ejemplo Pero no es porque no sepa hacerlo, eh Qué técnica de marketing No tengáis prisa de nada Únicamente poneros a hacer el trabajo Claro, claro O sea, no hay prisa Tú págame Y ya vamos hablando Tú disfruta Primero me paga Primero me paga Porque si no me paga Pues poco va a disfrutar Pero si me paga Yo te prometo Que los 37 años Que tardes En empezar a ganar 100 euros al mes Los disfruta Eso te lo juro yo Este señor tiene una sala Que se llama Bua chaval No es coña O sea Lo que he parallado Es la sala Tu primer millón Para este tío es La sala Bua chaval Que sí, sí No voy a decir nada Ya lo he dicho todo Esta es la que decía Que 5 euros en un café Era una inversión Rolex En el mismo mes Este por aquí Que es un Datejust De diamantes Por fuera y por dentro Pues a ver Llegó un ritmo de vida alto Porque si te pongo a hablar De gastos Inversiones Negocio Todo en general Vivo en Dubái O sea ya el que simplemente Cuesta 8000 euros Tú grábame el podcast Pero por lo que sea Hazme una pregunta Donde por pura Por puro devenir De la conversación Por puro devenir del podcast Por pura necesidad De conversación Tenga que decirte Todo lo material que te Pero no por nada Es simplemente Para que la gente vea Mi valor espiritual No para que vea Mi valor material Simplemente Que tenga que decir Todo lo que tengo materialmente Todo lo que me cuesta Todo lo que me gasto Y todo lo que tengo Y luego tú ya lo cortas Y lo subes No por nada Es para que Porque de verdad La parte espiritual Me llena mucho Nos acabamos de comprar Entre mi pareja y yo Un Corvette Que nos ha costado 108.000 euros Muy necesario El dato de lo que te ha costado El Corvette Desayunar Debajo de mi casa Un café Y un croissant Son 30 euros Decirme que no acaba de decir Que le cuesta 30 pavos El desayuno Pero si el café Te vale 5 euros 25 pavos Un croissant Además ¿Qué haces comiendo un croissant? ¿Qué haces comiendo un fucking croissant Con fucking café? Tío No entiendo nada Es que esta gente Está llena de contradicciones Uno me dice Que descanse poco Otro me dice Que está cansado Porque descansa poco Otro me dice Que no desayune Otro que desayune Fucking huevos Fucking proteínas Fucking grasas Y ahora viene esta A decirme Que paga Bueno No solo que se come Un fucking croissant Para desayunar Sino que paga 25 pavos Por desayunar Un croissant Con un café Bueno no 30 pavos Pero como el café Vaya 5 Un croissant 25 Ya puede estar bañado en oro 25 pavos Un croissant Estás de coña Brutal el desarrollo personal Brutal el desarrollo personal O sea El desarrollo personal Madre mía Lleva un estilo de vida Que al final es elevado ¿No? Elevadísimo No te jode Elevadísimo Le voy a decir yo Al bar de abajo Que me ponga Los desayunos A 45 euros Claro Claro Entonces yo voy a una entrevista Y digo Que fuck O sea Comprame el curso ¿Sabes? Porque yo es que tengo Un nivel de vida elevado Yo me gasto En dos tostadas Con aceite de jamón Y tomate 40 euros ¿Quién puede permitirse eso? Pues al final Una persona que tiene Un ritmo de vida elevado Último vídeo Que vamos a ver hoy Este chaval Es de mi pueblo Es de mi pueblo Le conozco desde pequeño Vamos a ver el vídeo Y nos vamos Dicen mis chavales Hoy os traigo Otro tipo de contenido Que es para ayudar A la gente Que lo necesita Hoy vamos a hablar Sobre los beneficios De dejar la sustancia Lo que vosotros Ya sabéis Que empieza por T Y acaba por S Bueno hay tres beneficios Que engloban Lo de dejar las sustancias Que te mejora La salud mental La salud física Y la salud emocional Esos son los tres en general ¿Vale? Y yo ahora os voy a explicar Todos los beneficios En plan No solo esos Te voy a explicar Todos Vamos a empezar Explicando la salud física Que es uno de los más importantes Pues como lo dice La salud física En plan Más salud física Pues mejoras Tu sistema inmunológico Mejoras tu sistema inmune Y tienes menos riesgo De contraer enfermedades físicas Y luego explicaré Las mentales Que también puedes Lo que os iba a decir También Mejora la salud mental Que eso es muy Muy importante también Aparte de la física Yo creo que la salud mental Es muy importante Ayuda a no contraer Enfermedades mentales Porque por ejemplo Yo estoy consumiendo Cada día Cuando no tengo ¿Qué pasa? Tengo depresión ¿Por qué? Porque no tengo esa sustancia O porque ya estoy cansado De tanto tomar O yo que sé Cosas así ¿Sabes? Vale ¿Qué dice mis chavales? Hoy os traigo un No do No do No No Gracias.